Sin dudas existen diversas y curiosas situaciones entre los jugadores de fútbol y los referees, pero más incómodas resultan cuando el colegiado es del sexo femenino. Te invitamos a ver el Top 10 de los momentos más insólitos con árbitras mujeres. ¡Comenzamos! En el puesto número 10, no tanta confianza Kun. Al parecer el argentino Sergio Agüero se pasó de amistoso con la autoridad y eso no gustó nada. En un match entre Manchester City y Arsenal, la jueza de línea levanta la bandera y Agüero no está conforme con su decisión. Le protesta a la mujer con vemencia pero ella lo ignora por completo. La lineman se aleja del jugador y el Kun la toma por el hombro casi abrazándola. ¡Mira qué incómoda que se pone! Al rato Sergio se aleja y no es sancionado por su acción. Muchos han criticado su accionar, ya que consideran que si el juez era un hombre, no se hubiese animado a hacer lo que hizo. ¡Ve a ser galán a otro sitio Kun! En el puesto número 9, no es árbitra, es ilusionista. Es sabido que en el mundo del fútbol la referee más famosa y carismática es la brasileña Fernanda Colombo. Esta talentosa mujer ha logrado marcar una gran autoridad dentro del campo de juego y se ha sabido ganar un lugar en el ámbito disciplinario del fútbol. Sin embargo, en un partido amistoso, demostraría su sentido de la comedia. Fernanda se acerca a un player y pone la mano en su bolsillo. Todos creíamos que se preparaba para sancionar al jugador, pero no. La mujer sacó un pañuelo y se secó el sudor. El futbolista quedó gratamente sorprendido y hasta atinó a reírse. ¡Fernanda queremos verte en un escenario contando chistes! En el puesto número 8, amonestación y sonríe para la foto. Esta referee cumplió el sueño de cualquier fan del fútbol mundial. En un amistoso de jugadores veteranos entre Israel y Brasil, la árbitra amonesta al legendario Kaká. Luego sigue buscando dentro de su bolsillo y todos creyeron que se venía la tarjeta roja, pero no. La árbitra sacó su celular y selfie con Kaká. A los israelíes esto no le gustó demasiado, pero a los del team sudamericano los hizo reír, e incluso un jugador se acercó a felicitarla. ¡Haz un póster con esa foto, amiga! En el puesto número 7, no te metas con esta referee. Observa bien esta situación que se dio en el fútbol brasileño, con una colegiada que no se sintió intimidada en lo más mínimo para enfrentar a la manada de hombres que se peleaban en el campo de juego. Primero pita falta, y un player se acerca a cuestionar la decisión y ella lo aparta con sus brazos. Pero más ruda estuvo después, cuando se metió en medio de los cruces entre varios jugadores y los separó en pujones. ¡Mira cómo le habla a este jugador! ¡Esta árbitra sí que sabe lo que es tener autoridad! En el puesto número 6, ¿Quieres que pongamos un lento así invitas a bailar a la árbitra, amigo? Este jugador se pasó los límites cuando le reclamó fervientemente a la autoridad del partido por una jugada. Pero más los traspasó por la distancia en la que lo hizo. Observa bien. La mujer tenía su brazo con la bandera a cuadros en alto y conservaba una quietud digna de una estatua. El jugador a medida que se quejaba, más cerca ponía su boca de la de la referee. Luego de un momento de tensión, el árbitro se acerca y le saca tarjeta amarilla. De esa forma la tensión se acabó, pero hay fuentes que afirman que… El player la estaba invitando a tomar un chintónica en la playa junto al mar. Llegamos a la mitad del ranking y en el puesto número 5, los árbitros parecen ser de corazón duro, pero también tienen sentimientos. Mira estas dos propuestas de matrimonio que les hicieron en pleno campo de juego a dos juezas de línea. En primer lugar veremos un caso que se dio en la cuarta división de Rumania, cuando el referee Marius Matica se arrodilló ante su novia Georgie Duma y le mostró la clásica cajita con el anillo. Mira cómo aplauden los jugadores. La chica estaba notoriamente emocionada. Luego se dan un apasionado beso y que comience el fútbol. Otro suceso insólito de esta índole se dio en la quinta división de Eslovaquia, pero en este caso fue el jugador de campo Lubomir Valleka, quien le propuso matrimonio a la jueza de línea Petra Lepakova. Menos mal que dijo que sí. Si no aceptaba, el pobre Lubomir quedaba en offside. En el puesto número 4, me parece a mí o se le fueron los ojitos. La jueza Viviana Steinhaus es una de las árbitras más reconocidas del mundo. Mientras oficiaba de cuarta árbitra en un match de la Bundesliga que disputaba el Stuttgart, sucedió una cómica situación. El jugador Cristiano Molinaro se preparaba para ingresar al campo de juego mientras acomodaba sus pantalones. Viviana, quien se encontraba a su lado, no sabemos si casualmente o con intención. Miró hacia abajo justo cuando Cristiano levantaba sus pantalones y… observa la carita que pone la jueza. Le hace gestos al player mostrando su total aprobación. ¿Serán otros más que terminaron tomando un Jigdonic en la playa? ¿O en poco tiempo veremos una nueva propuesta de casamiento en el fútbol? Estamos llegando al podio y en el puesto número 3, seguimos poniéndonos románticos. Como podrán ver, en el fútbol hay más escenas románticas de las que pensaban. En este caso, antes de comenzar el partido, este árbitro y juez del línea, aparentemente pareja fuera de las canchas, decidieron mostrarse su amor y desearse suerte previo al comienzo del partido. El hombre toma a la mujer y la sorprende con un tierno beso. ¡Qué hermosa manera de comenzar un match! ¿No te parece? En el puesto número 2. Disculpe, tenía un mosquito. En el fútbol alemán se dio una situación absolutamente incómoda que nuestra ya conocida Viviana Steinhaus subo sobrellevar con soltura. En un partido por la liga alemana, en la que se enfrentaban el Hertha de Berlín y el Agen, el jugador Peter Nimeyer pasa cerca de la referee e intenta darle una palmada en el brazo. El asunto fue que mientras lo hacía miraba hacia el frente, y no advirtió que se había equivocado de zona y le estaba tocando un seno. En un principio, Viviana se sorprendió y llevó su mano a su pecho. Luego miró al jugador y sonrió pícaramente, mientras Nimeyer se reía y se podía notar su pudor con lo ocurrido. Hasta los comentaristas soltaron carcajadas cuando veían nuevamente la acción al finalizar el partido. La próxima vez mira bien dónde poner la mano, Peter. Ahora sí, hemos llegado al puesto número 1. Eso fue falta digna de expulsión, pero se le hicieron a la juez de línea. Ekaterina Costiunina es un árbitra del fútbol que suele provocar infartos entre los fanáticos no solo por sus fallos cobrados, sino por ser dueña de una particular belleza. Quien no se sintió demasiado atraído por su encanto fue este jugador, que la maltrató de una manera bastante polémica. En un match de la liga inglesa, fue al choque con su rival, pero al perder el balón, tuvo una conducta repudiable. Mira cómo le empuja a Ekaterina. A simple vista parece que el hombre simplemente cae, producto del impacto al disputar el balón. Pero si miras con atención, verás cómo el hombre junta fuerzas para ir de lleno contra la colegiada, y empujarla con la intención de derribarla, y lograr que caiga al césped. Costiunina, lejos de entrar en polémicas, se levantó, tomó el banderín y con una sonrisa continuó haciendo su trabajo. ¿Crees que si el Lyman era hombre, el jugador hubiese hecho lo mismo? Es así como llegamos al final del video. Este fue el top 10 de los momentos más insólitos con árbitros mujeres. Coméntanos cuál fue el que más te ha gustado y si crees que ha faltado alguno. Recuerda estar atento a nuestro próximo video y no olvides apoyarnos con tu suscripción. ¡Hasta la próxima!